Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Así dice el Señor, amado siervo, fidel Abacú, capítulo 2, versículos 2 y 3 Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá su tiempo Aleluya, no fallará, aunque tarde, espérala Porque sin duda vendrá, cuando dicen amén, sin duda vendrá No tardará Hermanos amados, yo me convertí en el año 2004 Y acá tengo muchos hermanos que quiero agradecer sus visitas de mis familiares Mi familia, mis hermanos en Cristo, los pastores amados Y cuando yo me convertí, el Señor hizo algo maravilloso en mi vida Puse en mi corazón el poder compartir la palabra, ya sea en mi trabajo Donde yo estaba, yo compartí el Evangelio Y recuerdo una vez, estaba escuchando una palabra Y el Señor me dio una promesa Y como dice este versículo Escribe la visión Y yo hermanos, la escribí La escribí Y acá la tengo La tengo Y la voy a leer, lo que ese día el Señor habló en mi corazón Promesa de parte de Dios El Señor me dijo Yo te bendeciré Cumpliré tu sueño Yo proveeré el dinero Una iglesia como nunca se ha visto Gloria a Dios Y ahí Tengo la fecha 12 de octubre Del 2006 Aproximadamente 8.45 pm Hasta la hora pues hermanos Gracias Señor Amén Y hoy Veo esta promesa Cumplida La presencia de Dios está aquí Está confirmando Lo que Él prometió Y que Él es fiel Por eso le decía Dieguito Ponme Dios es fiel Porque Él es fiel hermanos ¿Ha sido fácil? No Definitivamente no hermanos Hemos tenido luchas Pruebas Dificultades Debilidades Debilidades Pecados Que Dios Que Dios en su gracia Grabado y Esculpido Porque de una u otra manera Ustedes apoyaron A la obra de Dios Para que ese sueño de Dios Se cumpla Porque los sueños de Dios Se cumplen A través de los hombres Por eso hermanos Estoy muy contento Agradecido al Señor Por este tiempo Hoy es El primer domingo Del 2018 La primicia Para el Señor Gloria a Dios El primer domingo Para el Señor Y hoy es un día Muy especial Porque Esta Este anexo Esta congregación Camino de salvación En Coyique Nace En el corazón de Dios Se origina En el corazón de Dios Pero siempre que Dios Tiene algo en su corazón Dios va a usar Hombres y mujeres Decididos A cumplir La voluntad del Señor Cuando Dios Se propone Hacer algo Cuando Dios Se propone Iluminar una ciudad Porque yo no hablo De un barrio Yo no puedo hablar Cosas pequeñas Yo no puedo hablar De una calle Yo hablo de una ciudad Yo creo que Dios Ha levantado este anexo Camino de salvación Aquí en Coyique Para impactar A toda la ciudad ¿Cuánto lo creen? En un mundo Que en su mayoría Ha decidido vivir En la oscuridad Ha decidido vivir En tinieblas Dios se ha complacido En usar un hombre Nuestro hermano Pastor Fidel ¿Para qué? Para traer su luz A este lugar Así que el Pastor Fidel Viene a ser Como el administrador De ese aceite ¿No? Para prender esa lámpara Que Dios quiere Para iluminar Este distrito Y yo no sé Si usted lo creyó Pero yo he creído Yo he creído Lo que Fidel dijo Cuando Dios Le dio una palabra De que será una iglesia Como no se ha visto No Porque la fe Todo lo puede La fe Todo lo puede Y si mi hijo espiritual Crece más que su padre Gloria al Señor Aquí van a salir Hombres y mujeres Preparados Y capacitados Para hacer la buena obra Porque eso es lo que Dios quiere Dios no quiere Que nos jubilemos Sentados ahí Y sin importar La edad Y sin importar El sexo Y sin importar La condición social Dios va a formar Siervos de aquí Decididos A expandir su reino Pero cuando Dios Se propone algo Cuando algo nace En el corazón de Dios Primero tiene que usar Un hombre Y ese hombre Se llama Fidel El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Mas los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Saltando, saltando Poderoso 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 Vénselo 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 Que no te jura Que no te jura